1, 2, 3 Son las 6 de la mañana con 26 minutos 6 con 26 Ahora conéctate desde un sol diario con tu mod en internet claro prepago Y podrás navegar, chatear, leer tus correos y hasta ver tus videos favoritos estés en donde estés Si, donde te dé la gana, ahí vas a gozar de internet Ya lo sabes, acércate a nuestros puntos de venta claro y pídelo ya No esperes más, disfruta de estar conectado en donde te dé la gana Así de fácil, en donde quieras Internet claro, llévalo contigo Detalles y restricciones en claro.com.pe Claro, con la mañana maldita Ahí está, estoy agarrando parte de unas pistitas del Planeta Weekend con el gran DJ Tavo Estuvo muy bueno, ¿ah? ¿Y me ponen? Sí, ponedor el Weekend, el Weekend del Planeta Ponedorazo 6 de la mañana con 27 6 con 27 Lo que no ponen es ni el ala ni el tufo O sea, claro, ese es el ala versus tufo el tema del día de hoy Así que come tu desayuno rápido Tu bebito por siempre El olor de la axila es asfixiante cuando me subo al micro Es horrible, dice ahí Ahí tenemos ya axila, ala Claro, como que es un olor que va buscando la ñanga Yo creo que sí Va buscando, va buscando Está prácticamente a la altura de la ñanga ¿Te acuerdas de los dibujos animados cuando colocaban que una tía colocaba una tarta o un pie recién horneado en la ventana? Y había el humito con un dedito Claro, igualito Claro, pero esta vez no te jala, sino te bota Acá Anderson Cherre, el olor de axila En el micro, Alicia Maldita, Paul 14 Bueno, acá no escogió a Antone, pero ya tenemos tres Y relacionadas al micro Cata Omori, dice no soporto el mal aliento Una vez un amigo me dio un beso en la mejilla y me sentí morir Fue horrible Por eso chicos, lávense bien la boca, por favor Por favor El Cata Omori Una cepilladita antes de salir es importante Tac, olor de axila Chinita Axila, sin eso grande Ese olor es insoportable Celeste El tufo, Ana, más aún si es borrachera Saludos ahí para mi ojita Carlos, dice Celeste El tufo de borracho es probablemente el peor de todos ¿Por qué? Porque no tiene que ver mucho con el licor y el fallo Porque el borracho también cuando está medio asampiente se empuja un sanguchón Se empuja cualquier cosa Sí, definitivamente Borracho te empuja cualquier cosa Y ahí, ¿qué cosa? Te apesa, pues Te apesa Completamente Hoy nosotros regresamos al toque Pero ya tenemos que, creo que Lala está... Se repunte Lala Repunta Repunta Lala Y regresamos al toque Viene la tía por toda Llámenla ya Al 438-8870 Opción 1 Esto es Planeta 107.7 Tu música en inglés Son las 6 de la mañana con 44 minutos 6 con 44 Hoy has quedado con tus amigas en hacer algo Más sabor Vive el efecto Fringles ¿Fringles? Mmm... Por la mañana maldita Son las 6 de la mañana con 45 6 con 45 ¡Que pase, mi tía! ¿Cómo estás, corazón de melón? Bien, tía ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Bien, mi vida Feliz Feliz, mi amor Porque hoy día No he venido sola ¿No has venido sola? ¡No, mi amor! ¿Por qué? ¿Y que ya te has venido con... Claro, acompañada de los gatos, ¿no? ¡No, mi amor! ¿Con un chofer? ¡No, mi amor! Con un colega, mi amor ¿Con un colega? Bueno, colega... Porque él no es cantante, mi amor Pero sí es cocinero, como yo ¡No! Por supuesto ¿A qué autoridad nos has traído? Te renombre, mi amor El cocinero número uno en todo chincha, mi amor ¿Y a quién es? Con ustedes Ya está aquí ¡Don Perrito, mi amor! ¡Buena! ¡Cusikusá! Ahora, ¿cómo estás, aé? ¡Cuda! ¡Ya! ¿Qué? ¡Perdonito! ¿Qué pasa? Estoy yendo a mi bailecito, a pesar de eso Ya, ya, ya Yo sé que te estás desarmando ¡Escúchame, aé! ¡Portolita! ¡Ahí está! ¡Ay, mi amor! Que no se enteren que hemos estado Pero, tío El, este... No, este... Choche, Don Perrito Usa bastante Te gusta bastante ¡Portolita, Pe! ¡Claro, Pe! ¡Claro, Pe! ¡Su Portolita! ¿Qué tiene? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? ¡Portolita! Ya ¿Y qué va a tener adentro? ¡Tola! ¡Tola, Pe! ¡Portola! ¡Claro! Tiene su... ¡Su Port! Y su Raúl Tola Ya, tía, ¿qué cosa? ¡Su Portola! ¡Claro! ¡Va a tu ratito, un bailecito! ¡Tío, se está mantiendo la abuela! ¡Ahí no más! ¡Bueno! ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Qué vas a hacer, tía? ¿Qué van a hacer juntos? ¿Van a hacer algo juntos? ¿Van a hablar? Él me ha dicho que va a hacer un plato que nos va a sorprender a todos y que es sencillo, que es rico y perfecto para llevarlo, digamos, en un tupper, tú que estás yendo a la chamba, en tu tupper, si tienes tu segundo recreo al mediodía para empujarte a algo contundente, mi amor, o tú que en la universidad solo comes una vez suficiente, me dice. Ya. Bueno, entonces, yo una vez. A toque, a ver. A toque, que salga ingrediente número uno. Número uno. ¿Qué le cabe? Gallo. Y este ingrediente número dos, gallinita, que rico. ¿Gallo o gallina? Claro que sí, su gallinita. Entonces se corta su ají de gallina, pero con portola. Claro, pero con portola sale al costado. No, no, con portolita, con pescado. Ah, ya. Con tomate encima. Y lo vamos a mezclar todo. ¿Cómo hace su ají de gallina? Escucha, mi amor. Todo bien, perrito. Todo bien. Todo bien. Y el gato. Pero esos animales son asquerosos, mi amor. Sí, pues. Lo estás haciendo falolimeño, mi amor. Yo te he hecho un plato de chincha. Ah, chinchano. Y entonces, mete, mete el rau. Rau. Sale de nuevo. Segundo rau. Rau. Tercer rau. Rau. Knockout. Y ya está. Y tres rau. Y tres rau no caos, pe, sobrino. Como tiene que ser, pe. Está bien. Entonces, le saca todo el ají de mirasol. Ya. Y le pone solo la portola. Aquí ya. Encima el gato. Ya. Ya. Y ahí no va. Pone el fuego. Sin fuego. Entonces hace sin fuego. Aquí ya. Pero eso sí. Tiene que ir bailando. Estás metido. Se está. ¡Cusí! ¡Cusá! ¡Voltea para allá! Allá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A sobrino! Oye, a ver, ya. Metele una cucharita. ¿Puedo meter el dedo o no? Pasa a ti que te encanta. Mete el dedo nomás. Oye, está rico, ¿ah? Un hueco jabonoso. A ver, mi amor. Pero no como tú. Definitivamente es una delicia. Pero no es como yo lo hago. Entonces pa' qué miércoles me invitan. A tiendas como tú lo hago. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Voy bailando, pero... El veneito. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. Tío, Dios mío. Tío, nos vamos mejor. Mi amor. La próxima vez no te da igual a nadie. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ya sé que estás ahí en el techo. Oye, espérate y voy. No te voy a jugar. Tiene cuantas vidas. Un Raú tiene cuantas vidas. Tiene varias vidas. ¡Claro, pues! Seis de la mañana con cuarenta y nueve. Lo que viene es Stronger con Kelly Clarkson. Aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. ¡Seis! ¡Ja, ja, ja! Acá estamos. Seguimos aquí en la mañana maldita. Hoy intentamos comparar, tercera hora del programa, Gonzalo Torres, Daniel Marquina, Augusto, Papó para Robles, hasta las nueve de la mañana. Sí, así es. Y estamos comparando qué cosa, Marquina. Hoy intentamos comparar cuál es el, digamos, el más insoportable, ¿no? O la Alameda o el Turrón. Así es. Bueno, y la gente puede participar mandándonos su posteo ahí en la página web de Planeta. También tienes el Twitter, arroba mananamaldita. Y también el Facebook. A ver qué cosa está en el Facebook. Un Alicia Machao, malazo. Pero un Turrón de la Pepa, no, esa sí es bravaza ahí. No, hay que... El Turrón repuntando, porque al comienzo como que la gente decía, no, el ala es insoportable. Yo puedo aguantar un Turrón, pero el ala no. Pero el Turrón viene, viene, digamos, subiendo como la espuma. Acá cuenta una anécdota, Julián Vivanco. Dice, de hecho, que el olor de ala. Cuando estaba en el cole saliendo una danza para festidanzas, en una parte tenía que cargar a mi pareja. Y ella tenía que extender sus brazos. Y aso. Así fue en todos los ensayos y en el día de la presentación. ¡Aaaah! Pero ya... Sufre, ya. Sufre, peruano, sufre. Acá somos tres hombres, ¿ya? Y de paso también me gustaría que Tito, que está ahí con nosotros acá, el gran papo está escuchando, que también colabore. Te desilusiona, se duerme el Ketehedi, cuando aparece una muchacha olorosa, cuando aparece una muchacha con unas alas bravas. Imagínate una fuertaza, pues ya, a ver en el periódico. Ya, a Tilsa, que está ahorita saliendo en todo el lado. Imagínate que ya estás ahí con Tilsa y de la nada tiene unas alas bravas o un Turrón bravo. Desilusiona, ahí nomás, goodbye, gracias. O, pa'lante, como el elefante, porque está rica. Respiras por la boca y colonia. No, 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 no. Desilusiona, creo. Desilusiona. Pero, esa es otra. A ver, me imagino que la mismo le tendría que preguntar a una chica, ¿no? ¿Qué es peor para ti? Una chica que está, por ejemplo, interesada. ¡Qué bonita esa chica! ¡Qué rica que es! Pero, ¿qué tal es alas? No, pero que te lleva más mala impresión, más mala impresión si la chica está con alas o con tufo. Turrón. Turrón. Papo, papo, vota por el turrón. Yo creo que más bien alas, porque el turrón uno se da cuenta, más bien cuando tiene alas, pero no necesariamente se da cuenta cuando tiene turrón. Eso es cierto. Eso es cierto. Puede ser que la chica haya tenido un mal día de repente y también, este, claro, ha tenido, este, pero el alas si te das cuenta, pues, ¿no? Entonces dice mucho esta persona. Igual, apliquemos la ley, la ley del abuelita, por ejemplo. Mi abuelita me dice, si no se la va a olarla, ¿tú crees que se va a lavar el alas? Entonces, sí, pues, no. Ahí nomás. Piensa en tu futuro. Piensa en tu futuro, sobrino. ¡Qué pasa! Ollo con 19, Ollo con 19. Y lo mismo se aplica para las chicas, ¿no? Un churrazo, un, no sé, pues, un actor que esté, el lobito, pues, este, ¿cómo se llama el lobito? Eh, Freddy Cassius. El lobito de Twilight, ¿cómo se llama? Taylor Lerner. Taylor Lerner. Taylor Lerner. O el otro compadre. Taylor Lerner. Taylor Lerner. Robert Pattinson. Ya, es uno de esos dos. Ustedes dicen que no se baña. Una vez leí por ahí que era meado Suzuki. Ya, yo le pregunto a las chicas, ¿le entrarían igual, así sepan que tengo un ala brava o un turrón fuerte? Lo averiguaremos, este, en nuestro próximo bloque. No se vayan, muchachos. Esto es Ala y Tufo. No, mentira. Te viene la número uno, la Baby Witch. Solo aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. Foster the people. Son las ocho de la mañana con 28 minutos. Ollo con 28. Disfruta ya de la nueva promoción Full Box de Pizza Hut. ¡Qué buenas! ¡Qué pobre Pizza Hut! Te trae la pizza que más te guste. Rolls de jamón y queso. ¡Qué rico! Pechuitas de pollo. No. Papas crispy. ¿Todo eso es mala pizza? Pues pírate. Y una refrescante Pepsi. ¡A su male! Así es todo eso. Más la Pipsi. Perdón, más la pizza. Todo desde 41 soles 90. Ya saben, mira, la pizza que más te guste. Rolls de jamón y queso, pechuitas de pollo, papas crispy y una refrescante Pepsi. Llámanos al 505-1111. 505-1111. 505-1111. Pruébala ya. Pizza Hut con la mañana maldita. Hoy día la pedimos, de todas maneras. Ocho de la mañana con 29 minutos. Ocho con 29. Ahora sí, venga acá, bebita la bebita. Baby, wechita. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Recia, como siempre, vengo yo. Llámenme ya al 438-8870. Opción 1. Mucha gente espera este bloque. ¿Cómo estás, tía? Buenos días. La gente está esperando porque es el momento barato, porque hay que decirlo, es gratis. Esta vaina cuesta carísimo, pero sin embargo tenemos a la mejor bruja de todos los tiempos. Hago una función social acá. Estaba escuchando que están hablando de gente un poco, digamos, cochinda. Sí, maloliente. Mira, no hay nada mejor para el Alicia Alonso que el agua de Florida con distintos sabores. Hay uno con distintos aromas. Con distintos sabores, dije que me voy a tomar tu agüita. Con distintos aromas. Hay, por ejemplo, aroma de guanábana. ¿Guanábana? También, claro que sí. También hay aroma de llanta nueva. ¿Cómo es? No sé, hay llantas con las compras, no es, qué rico huele. Qué rico huele, cómo está saliendo tu llanta. Así es. Bueno, de repente hay también aroma a cuaderno nuevo. ¿Cómo a Vinifan? Así es. También aroma de potito de bebé resignacido. Mmm, qué rico. Pero, prechurreta. Ay, ya, qué rico. Bebé, bebé, por si acaso, atentos, atentos a lo que... Voy a, ¿puedo hacerme mi cherry? Lanza tu cherry, tía. Audífono, 20 dólares, perdón. No, no, eso no. Discúlpame. Eh, compro autos, todas las marcas, después, eh, ¿no? No, pues, viejo, ¿hacés tu cherry de esoteria o no? Soluciono lo que otros no han podido, bebé. En brujo de amor 100% efectivo, en una sola noche tu pareja vendrá. Con deseo de amor, parodi y sexo. Él o ella te buscará con desesperación. No habrán personas que se interpongan en tu camino. Alejo al amante de tu pareja para siempre. Curo brujerías ocasionadas por el hombre. www.brujitababywitch.com.p Impresionante. Esta página web tiene esta vieja web, espera. Así es. Escucha, tía. No se olviden de ir también a mi stand esoterico en Gisumeriché. Ya está. La ciudad de Gisumeriché. Ahí puedo encontrar el agua florida para lavarme las alas, ¿sí o no? Ahí te puedes encontrar no solamente el agua florida, te puedes encontrar en el agua florida. Ya, tía, de una vez, para ya atender a varios, dos signos, rapidito nomás. Dos signos. Atención. El de stop. No, 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 signos. Y también el de no voltear en la cualquiera. Viejas, signos zodiacales. Zodiacal. Sino zodiacal. Tauro. Atención, Tauro. Apunta, Tauro. Tendrás dudas. ¿Y hay qué más? Nada más. ¿Ahí no más? Sí. ¿Y no tiene número de la suerte, piedra, no sé? No, esta vez no. Muchas gracias, Tauro. Atención, Leo. Leo. Necesitas ver más allá de lo evidente. ¿Y cómo se...? ¿Cómo...? ¿Nada más? Compratele, pa' el aburio, pe. Ahí está. Gracias, tía. Es un placer. Me voy, me voy rápido. Se fue la vieja maldita. ¿Se fue como gritando? ¿Se fue, no? Sí, sí, sí. Primera vez que se olvidó de su pedo. ¿Verdad? Imagínate, oye, su buena vibra. Menos mal, menos mala. Menos mal, menos mal, porque acá nos dejó limpia. Nos dejó limpiecito acá. Limpiecito acá. Son las Ollo con 32, regresamos con más aquí en Planeta, 107.7. Su música en inglés. Ollo con 47, Ollo con 47, ya se viene la tía Susú. Se viene la mandamás de Lima. Al toque nomás. La Kia Carens tiene tres filas de asiento. ¿Cuál, cuál? Kia Carens. Qué buena. Es un camionetón. Ya la he visto, ya la he visto y está bien bonita. O sea, tu mamá, vas a ir bien cómoda y vas a llevar a todos los pipiolos. Perfecta para el pool, para llevarlos al colegio. Perfecta, cómoda y segura. Eso, eso sobre todo. Cómoda y segura. Aparte motor de dos litros, radio, CD MP3, con conector a USB, más iPod para que tus hijitos canten en el camino. Ahí va el freno. Ahí va el freno. Ahí va el freno. Con Maldita América del Pai. Claro, pero para ti viene Maldita América del Pai. El freno es ABS y también hay versión automática. Creo que esa es la voz, la versión automática. Claro. En Lima hay que ser loco para manejar mecánico. Y además todas las versiones vienen con dos mil dólares de descuento. ¡Qué buena! Impresionante. Kia Carens está con la mañana maldita. Son las ocho de la mañana con cuarenta y ocho. ¡Ocho con cuarenta y ocho! Tía. Tía. La cultura saludo. Ay, ¿cómo estás? Me encantan tus besos. En el cachete. Porque si no, tu esposa se puede molestar conmigo. No hay pico saludos, tía. No hay pico saludos. Bueno. ¿Qué ha pasado? Ha salido una noticia. Ni nada, porque leo aquí en este periódico El Corrío. Año y medio de gestión. Que se tiene bronca, tía. Me odia, me odia. Eso que le he mandado miles de bufandas, ¿no? Le he mandado una caja con tres mil bufandas verdes. Ya. Igual me sigue odiando. Me sigue odiando. Pero no importa. Igual le digo, a ti, Correo. Susur lo hizo bien. Escúchame. Año y medio de gestión y Santanita no opera. Alcaldesa de Susana Villarán no ha hecho nada para trasladar la parada. Un 28 de mayo, como hoy, todavía cachosos estos conchos. Se retiró a miles de invasores del centro de abastos. Hoy por hoy, el olvido en Santanita. Tengo acá el descargo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el descargo? Todo tiene un porqué en la vida. A ver. En la vida todo tiene un porqué. Sí. ¿Y el porqué? ¿El porqué es cuál? Aquí viene. ¡Peluca! ¡Peluca! Tía, no. Tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El serenazo peluca. Ay, me encanta. Ya, sí. Ah, peluca. Te presento al señor Gonzalo Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Bueno, bueno. Lo escucho siempre. Tienes la voz bien parecida a un pata. ¿Sí? Que trabaja acá. Sí. No, no, antes tenía otra voz. Yo recuerdo que sí. Ay, este, sufre igual que todos nosotros, que cambiamos de voz. Escúchame una cosa, corazón. Y me dices, claro. Quiero que otra... Mira, la próxima es que te llame Peluca. Alegre. Ya, entremos de nuevo, ¿ya? ¡Peluca! ¡Peluca! Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Había entrado Alegre. Entraba Alegre, siempre. Había entrado Alegre. Escúchame, escúchame. Sí. Este, la gente está preguntándose por qué esto, la arena de la parada y todo eso. Ya, ya. Hazme un favor, ¿tú ya pusiste el potente equipo estereofónico ahí? Sí, sí, ya está, ya está. ¿Ya está listo? Ya están los hongas también. Y la escalera que te ordené, ya la arreglaste de rosado con sus florcitas. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Para qué? ¿Contrataste a los mariachis? Sí. ¿Para qué? Sí, salió con descuento, pero salieron ya. Ay, lo que pasa es que se viene el quinceañero de mi sobrina y voy a aprovechar todo este local hermoso. No, pero tiene que ser para los que venden. Después de quinceañero, pues, después de quinceañero, mi sobrina cuando me ve me dice, ¿susus lo hizo bien? Porque sabe que lo he hecho muy bien. Dios mío. Ya está. Y contrátame por favor a la Yulfo para el catering. Ya está, ya está. Y ya sé que yo soy el chambelán, no hay problema. Ay, atrevido todavía. Vete para allá. Pero el chambelán con el traje de gala del serenazgo. Claro, haciendo, ¿cómo se llama? Y la entrada, el cruce de escobas. No, el cruce de palos. El cruce de escobas. De varas, el cruce de varas. Y por ahí entra, claro. Ya, tía, entonces le prometo a toda la gente su menú. Ya, te hablamos. Encuesta, me voy. Encuesta, tía, encuesta, ¿cómo la encuesta? La encuesta, me muero con la encuesta. Encuesta Lima Hatum, a la pregunta. ¿Qué nota le pondrías a la gestión de la tía Susu? Vamos con veinte para arriba, veinte para arriba. Cero, cero, treinta por ciento. Estos cosas. Jaladaza, veinte por ciento. Le metería un millón de puntos en contra, veinte por ciento. ¿Qué? ¿Ya empezó su gestión? Quince por ciento. No saben, opinan, difuntos y mudos, quince por ciento. Me muero, me muero. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Eso es lo que más me da cólera. Porque hay mucha gente que me quiere poner nota negativa. Sin embargo, no tiene idea lo que la tía Susu trabaja por Lima. ¿De verdad, tía? Porque no estoy... Me parece raro, ¿eh? ¿Has visto lo que he hecho? ¿Te parece raro usar a Jato un correo? No sé, porque... ¿Has visto lo que he hecho yo por Lima, por ejemplo? A ver, la reubicación de los ambulantes. Ese vamos a poner un stop porque justo es el problema que estamos leyendo. Ya tía, eso lo dejamos para el siguiente día, ¿no? No, no. Lo que pasa es que tengo un proyecto de ley nuevo. El más importante de todos. Ya, ¿cuál es cuál? El que viene... Ya, ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Pero estamos con más. Aquí a la mañana, maldita, por Planeta 107.7, tu música en inglés. 8.56 ¿Por qué nos reímos de babosadas, no? Porque somos idiotas, pues, por eso. Oye, Gonzalo. Lo último, ya llegamos al último. Muchas gracias a la gente que ha colaborado. Definitivamente, el ala supera el tufo en... No por mucho, hay que decir. Pero sí, creo que el ala... Me parece... Como opinión personal, creo que también. El ala me parece... El ala te parece más insoportable. Sí. Creo que por el radio de acción que tiene, ¿no? Tiene muy, muy grande. Y en espacio cerrado... Es más, porque, claro, en espacio cerrado, por ejemplo, la persona que tiene tufo se puede cerrar la boca y no pasa nada. Una cosa que nadie se ha puesto a pensar también es que el ala impregna y malogra polos. ¿Malogra? Totalmente, porque ya no sale. Lo recordamos de nuestro señor coordinador que tenía un polo que venía con alas. Claro que sí. ¿Te acuerdas o no? Y tuviste la roncha de regalármelo, todavía desgraciado. Lo regaló. Lo corté, pues. Lo corté y, sin embargo, con el brazo cortado seguía apestando. Son alas 8,58. Mañana hacemos un tema tan locón como el de hoy. Mañana vamos a juntar parejas. Así es. No, emparejando a la farándula. Emparejando a la farándula. ¿A quién te gustaría ver así como parejilla? ¿No? Que te parece de repente bacán. O de repente por chongo también, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría, me gustaría ver casados a Raúl Romero y a Selma Galvez. Casados en Narnia. Yo creo que los hijos salen de los grupos preciosos, porque es la ley. Feo con feo da una cosa preciosa. Claro. Yo creo que sí. Negativo con negativo que es positivo. Positivo. Exactamente. Y, bueno, también puede ser, por ejemplo, a mí me gustaría vocacer Martín Farfán con Beyoncé. El triunfo de los feos. Claro. El triunfo de los feos. Pero de Martín Farfán a Jaycee no hay mucha diferencia, déjame decirte, ¿ah? Solamente son millones de dólares nomás, porque Jaycee también está bien, bien... Chancado. Es bien guapo, Jaycee. Un poco chancado. Sí, claro. Pero no puedes hacer parejas tanto heterosexuales como pareja gay también, si quieres. Sí, te da ganas. Te da ganas, ¿no? A ver, ejemplo, a mí me gustaría Daniel Marquina con Delsen Washington. Juntos. Juntos, pero no revuelven. Pero no revuelven. No, por favor, no, te alejarías mucho de acá, Marquina, que acá te queremos. Pero es que amo a Delsen. Amo a Delsen. Son las 8.59, se viene Melito, las próximas horas son de alta fidelidad, solo en tu planeta. Así que ya lo saben, nosotros nos quitamos, pero regresamos mañana, 6 de la mañana en punto. Que tengan un buen comienzo de semana, mis estimados. 8.59, The One That Get Away, Katy Perry, en Planeta 107.7. Tu música en inglés. Chau y nido. Chau y nido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!